Carmen, come. A ver si se me caiga esto, como un pan, para que no se me caiga. Venga, no, tú come y luego recogemos, Álvaro. Tú coge del plato, luego recogemos. Lo que se caiga lo recojo yo luego. Ahora se van a encender los chorros. No, 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 no. Tú no, después yo recojo. ¡Hola, hola!